Sí, la verdad que estamos muy felices porque estamos festejando los 25 años de la unidad educativa número 6, Consejito. La verdad que es un largo camino, pero estamos todavía en pie, las docentes, los auxiliares, los niños, los padres, todos muy contentos. Y en el marco de estos festejos, estamos desarrollando durante esta semana diferentes actividades para culminar el día viernes con el acto central en la sede, porque en este momento nos encontramos en el anexo, con la banda, con torta, con un circuito histórico para que los padres y los invitados puedan recorrer. Y quiero aprovechar este medio para convocar a todos aquellos exalumnos que no podemos ubicar, pero que vinieron hace 25 años, incluso eran bebés, para que se acerquen el viernes a las 9 de la mañana, que serán muy bienvenidos y queremos ver cómo están. Supongo que ya son hombres, mujeres, y bueno, estamos muy contentos, muy felices, realmente. Destaco que, más allá de que son 25 años mucho tiempo, es haciéndolo en una tarea muy especial, como es tener al cuidado chiquitos, muy chiquititos, porque estuvimos recién en la sede. Este es el anexo y había bebitos de muy poco tiempo. Sí, realmente, esta unidad recibe alumnos desde los 45 días de vida hasta los 5 años de edad. En un momento, cuando su origen, en 1994, recibía también de 45 días, pero hasta los 4 años de edad. En los últimos años se incorporó a la edad de 5 años. Pero sí, la verdad que es una tarea muy ardua, muy compleja, de mucha responsabilidad, pero todas estamos preparadas para eso. Tenemos un staff de profesionales, realmente, que lo hacen con mucho amor, con mucha alegría, con mucha dedicación. Y como siempre decimos, nosotras como docentes, le damos a los niños todo lo mejor que ellos se merecen, pero cuando termina el día, realmente uno hace una evaluación y recibió más de ellos que nosotros lo que pudimos darle, porque realmente son la alegría, la inocencia, son todo, digamos, son toda energía. ¡Gracias!